Hola a todos, soy Benji Bayón y bienvenidos al Zumbag Vlog. En esta oportunidad vengo a hablarles de María Ángel Villas-Mil, Miss Venezuela 2020. María Ángel tiene una muy buena figura, pero le recomendaría seguirla trabajando, definiéndola y moldeándola, sobre todo en el área de los muslos. También debe trabajar su pasarela, encontrando sus mejores ángulos y también mejorando su postura, no yéndose tanto hacia adelante en la parte superior, sino que con los hombros atrás, el cuello estirado y también el mentón en el lugar adecuado. María Ángel es una chica guapa y ese look de Barbie de los 80s no me parece el adecuado. Le sugeriría hacerlo más natural y fresco, con una piel más humectada, menos acartonada y también que maneje mejor los tonos, no solo en la piel, sino también en el maquillaje, algo más armonioso y acorde a su juventud y a estos tiempos. También en el cabello, me gustaría que empareje ese tono de rubio, que le dé más textura y profundidad. A la hora de vestir, me parece que los tonos rosas y corales son los suyos. Además, me gustaría que explore otras tonalidades, formas y texturas, dándole frescura a su apariencia. A la hora de hablar, le sugiero que profundice y aterrice mejor sus respuestas, respondiendo así a las preguntas. También le recomiendo trabajar sus ángulos. Tres cuartos a la derecha, tres cuartos a la izquierda, me parece que son los suyos, antes que los ángulos frontales o superiores. Por lo demás, que se siga preparando rumbo al Miss Universo. Hasta aquí el presente video. No me despido sin antes invitarlos a la página en Facebook del Sumac Blog, a que vean los demás videos de este canal y lean la caja de descripción. Si desean comentar, pueden hacerlo en la página ya antes mencionada, debido a las políticas de YouTube para videos como este. Hasta un próximo video. Bendiciones.